Realmente nosotros somos artistas pero sobre todo también somos artesanos y nuestro trabajo pasa por construir con las manos nuestros instrumentos por sonorizarnos, por grabarnos, por editarnos, aprendiendo y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción llamada Moruna una canción de aires orientales, de aires árabes una canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente tienen que llevar las personas que vienen desde Siria, desde África, en pateras como animales y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente y bueno, ahí está el disco que contiene, entre otras, esta canción que intenta solidarizarse con la vida que tristemente